Música restaurar con los celulares y recargar la licunidad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Trabajamos con los dos temas prácticos. Ya lo saben, los especialistas en telefonía móvil. ¿Dónde se trae más? 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 Todos los usuarios los tienen. ¿Dónde se trae más? ¿Dónde se trae más? ¿Dónde se trae más? Hay lugares que tienen las mejores marcas. Samsung X, los hogos ya tienen los últimos smartphones y el menor precio. Pero, si el celular deja de funcionar... Ameriguaremos lo que pasa. También vamos a ese último lugar. ¿Qué al igual que se hace? ¿Qué al igual que se hace? ¿De qué? ¿Sí? En cuenta de preparación, tienes lo que hacer de celular. ¡No dudan acá! ¡Ok! ¡Yo no aquí todos se entienden acá! ¿Qué? ¿Qué? Y ahí está listo